Buenas noches chavos y bienvenidos a Pokémon Orogeargo Olvídalo que episodio, no sé cual sea El 19 creo, creo que es el 19 Y vamos a continuar Claro que sí, claro que sí ¿Cuántos capítulos llevamos aquí en esta ciudad? No lo sé, pero vamos a seguir Tenemos que hacer el evento este Del Team Rocket Que he visto que podemos entrar más fácilmente por acá Tenemos que ir al sotanito A partir de la Mouser Y espero, 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 espero Que hoy evolucione tanto nuestro Mono Como nuestro Blask A ver cuánto les falta A Mono 729 Y a Blask 871, o sea que Yo creo que con uno o dos combates Más evolucionan, van a evolucionar al mismo tiempo Los Papus, así que muy bien Y Tenemos que ir por aquí abajo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ayer el episodio se alargó un poquito porque Tuvimos que friar contra el rival Que yo no lo sabía Y ayer se nos murió nuestro End No, no, teníamos Teníamos un trato con el Con el Dios de los Bloques Con el Señor de los Bloques Yo le había dicho Está bien, está bien Que no me salga ningún buen Pokémon de ruta Pero que no se me muera Ninguno de los que tengo en el equipo Ahora por eso Me tiene que salir un buen Pokémon de la ruta Pero no perder ninguna vida Contra estos idiotas Porque Uff Porque todavía falta Su ratito para llegar a Débora Y hasta que lleguemos a Débora Es la última vida que podemos ganar aquí en En Yoto Vamos con un Surf Yo sabía que lo iba a aguantar Un Rapuño LOL Surf Uff Bonita experiencia Riolu Surf de nuevo Crítico aparte Bien Ilumineon Uff Vamos a cambiar a Local Kyle Y Hoja afilada Planta feroz LOL Menos mal Oh Blask Voy a evolucionar Malicioso Malicioso Blask Malicioso No puedes aprender Lanza ya más Blask va a evolucionar Blask Pues Blask va primero Que mono eh Ahí está Anda Blask está evolucionando Pam 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 Arram Pam 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 Arram Lo que aprende A nivel 36 Es Oh Ahí está Infernape Es a Bocajarro Pero con el randomizado Me pusiste malicioso En serio Vamos a verlo Oh Madre mía Madre mía Vamos a quitarle El repartir experiencia Que este es mi Pokémon favorito Uy Ignorante Ignora mejoras En las estadísticas Del enemigo O sea que Esto es muy bueno Chicos Si un Pokémon Si un Pokémon se sube A la madre En la defensa O la defensa especial Si se sube mucho La defensa especial Nosotros nos vale Le tiramos de hidrocañón Y lo matamos Creo que también funciona Con la precisión Bien 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 Nos salió buena habilidad Ok Hasta el momento Estos dos iniciales Han tenido buena habilidad Solo falta Que el monazo La tenga Que se le quite La nevada asquerosa Vamos a quitarle El repartir experiencia Quitar Se lo daría a Breaker Pero tiene el pañuelo elegido Y se lo ocupo sacar Mejor se lo voy a dar A Mangoli Le damos Repartir Ahí está Por cierto chicos Llevo No, no, no ¿Qué haces? Llevo varios capítulos Que a veces Se me atrasa el audio Con el video Y eso yo lo corrijo En el editor Pero A veces Me tiro mucho rato Ahí En el editor Para que concuerde Y es algo muy jodido A ver Yo no sé Cómo va esto Estos son rateros ¿No? ¿Qué vale ratero? Ahí está ratero Stunky Surf Podía haberle hecho Tierra viva Pero bueno Se muere igualmente Raichu No, no, no Tú otra vez no Inepto Tú otra vez no Que tiraste de gancho alto Y mataste a End Y tú como que me cagas Hueso palo Deberían matarlo Ahí está Lo mata ¿Y qué más? Ve el Doom Vamos a cambiar al mono Para que evolucione Que le tire un sofoco Y ahí está Nivel 36, ¿no? Sí, nivel 36 Si evolucionas a este nivel ¿No, mono? Dime que Sí, monazo Monazo Ahí está Anda, mono está evolucionando Solo pido por favor Que tengas una habilidad decente Solo pido que no sea mala Que no sea ningún clima Ni Ni que tengas ausente O algo así Que sea una habilidad decente Aunque no sea buena Ahí está Empolion Es muy bonito Empolion Lo único que no me gusta Es eso blanco Que tiene ahí Que parece como si fuera Un mayordomo Fogonazo Uh, planta, eh Planta Mmm ¡Experto! ¡Uh! Bueno, pero no tiene ningún No tiene ningún Movimiento de menos de 60 De potencia Pero Nie Surf no se lo podemos quitar Tierra viva tampoco Sofocos Fogonazo 120 Eh Una onda de choque Que se libera del cuerpo Puede bajar la defensa especial Del objetivo Pfff Voy a quitar sofoco, eh Uh, no se Es que el sofoco me Me baja dos veces El ataque especial Fogonazo Pues tienen casi la misma precisión 140 Luego puede ir con el Recuerda Movimiento Ustedes me dicen que es lo mejor Chicos El sofoco me serviría Por si me saca Algo tipo Algo tipo Planta Lo puedo sofocar Pero De momento vamos a ponerle Fogonazo Y ya me dicen ustedes Que hubieran hecho Chicos Si no puedo ir con el Recuerda Movimientos Porque el amortiguador No se lo voy a quitar Y Uno aprendió Fogonazo Bien, bien, bien Me gustó Me gustan las habilidades Que tiene No vamos a usar mucho La de nuestro Empoleon Pero bueno Vamos a cambiar Del Pokémon que está El primero Vamos a poner a Mati Y seguramente pronto Tenga que ir a curar Bola Humo Bueno Aquí otro Raterillo Uy Me veo otro del Team Rocket No será doble No, no es doble Bien Weeva 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 Puño Trueno Golpe Bajo Quitó 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 Más de lo que Debería haber quitado Latigas No me jodas Cuando cambio A Breaker Espérate No, 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 no Me pongo tenso Ya Latigaso Vamos a tirar De Blask Madre mía Blask Qué bonito eres Ultra puño Nada, nada Nada, nada, nada Espabila un poco Ahí está Dusclubs Tipo 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 Fantasma No tengo nada De siniestro No tengo nada Siniestro Ni 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 fantasma Güey A ver Vamos a tirar De Lobkyle Voy a tener que ir a curar Ya, en serio Ah, no es Dusclubs A ver Hoja filara Uh, látigo Bien, bien, bien Bien, bien Mangoli Sube el 35 A ver No sé Cómo va esto Vamos a pelear Contra este Luego vamos a curar Para podernos Concentrar En el puzzlecito Un Tangela Cuidado Treno Pero puedo llamar No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No hagas Esas homosexualidades Necesito algo que No, no Quería No, quería Cambiar Quiero rápido Quería dar datos Si es el mismo destino Le vamos a cambiar A Mangoli Si no es el mismo destino En este turno Lo podemos matar De Bomba Lodo Patada Salto Ok, tengo baja defensa Pero es poco eficaz Nada, nada, nada El efecto del mismo destino Ya se pasó No va a ser más rápido Que yo Bomba Lodo Ahí está Bien, 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 bien Miu Vamos con Robkai Miu, 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 Miu Ya a partir de este episodio Creo que iba a ser todo Tenso, tenso Todo el rato Hola Miu Al ataque Miu Polvo, veneno ¿Qué tienen con envenenarme? Ahí está Adiós Menos mal que aquí no mueren Por el veneno Si no Estaría medio Emputado Y con medio Me refiero a muy Muy Vamos por aquí Vamos a curar rápidamente Vamos a poner la Velocity Gargou Fast Por lo menos Nuestro mono ya no tiene el granizo Aunque el experto no nos sirva Pero tiene muy buenos movimientos El mono ahí Incluso le tuve que quitar Su foco Pero pues si sale un Swamper O algo Y Lovekai le está jodido Le tiramos de latigazo Y adiós Champer Y nos vamos de aquí Se me acaba de dormir el pie Pero no importa Despiértese Carajo Creo que lo único que falta de evolucionar de nuestro equipo Es el querido El querido que tengo detrás de mi Nuestro querido Mati Pero está nivel 48 Yo creo que si evoluciona Antes de acabar la liga Evoluciona en la liga Como cuando vayamos con lanza O algo así Ok Tenemos que hacer que se abra esto ¿No? Supongo Si le damos al verde Pasa eso Ah y se abre ahí Y si le damos al rojo Ok está abierto ahí Pero no puede ir para abajo Y si le damos al azul ¿Yo? ¿Será todo el pedo? Ah muy bien ¿Y aquí qué? Ah nomás así ¿Y tú qué? Ok Creo que esto Esto no era obligatorio Pelar con ella Pero bueno Nidorino Hueso palino Magneton Pues otro hueso palo No No falló Hueso palo Y adiós Ya ven Mi lógica Falló No no falló Chinga madre Aquí debe haber algo bonito Como ese objeto Un rabol Bien Ay no No Oh no me vio Ja 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 Qué nefto Ether Ok Vamos a poner lento esto Para poder esquivar a ese amigo Jo 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 Oh creo que es por aquí Incluso tenemos que ir contra ese vato Hola amigos Executor 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 Débil por 4 A bicho Vamos con Lovekale Chupa vidas LOL Al ataque Y adiós Tony ¿Por qué tuviste que morir? Spoink Vamos a continuar Otro al ataque Y adiós Bien 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 ¿Qué es el señor Mariano? El marciano Polución No Seguro que si no estaba rándome era una mejor MT ¿Quién qué? ¿Has venido a rescatarme? Bueno te lo agradezco ¿Qué está pasando en la torre radio? ¿Cómo? ¿Invadida por el Team Rocket? Entiendo Toma esta llave magnética Usa la llave magnética Úsala para abrir la puerta de la segunda planta Te ruego que me ayudes ¿Quién sabe lo que harían? ¿Y si se apoderaran de la emisora? Podrían hasta controlar a los Pokémon usando la señal especial Solo tú puedes ayudarme Salva a la torre radio y a todos los Pokémon del mundo Nah Te tengo hueva Ok Si subimos por aquí ¿A dónde vamos? Un amuleto LOL Hola Ok Me deja ir para allá ¿Qué es esto? ¿Alguien me explica dónde estamos? ¿Alguien me explica? Ok Me deja pasar para acá Oh un objeto Antiquemar Gracias Tú vas que el macho mueve eso Otro objeto Ether Bien Continuamos Aquí el macho que mueve esto Y Ultra Ball Bien Ah nos vamos Creo que aquí salimos en el centro comercial Si Tenemos que ir a la Planta baja Ok Vamos a ir a curar Y creo que Creo que ya sé dónde tenemos que ir ahora A ver dónde Ahorita dónde no fui Había una cosa Había una cosa que era como una puerta que abrí Seguramente ahí se encuentra la Master Ball o algo Y yo me la salte Porque soy retrasado Dijo que en la segunda planta ¿No? Entonces es aquí No había peleado contra ti Cloyster Puño Trueno Ya de pago Pégame esta Puño Trueno Y adiós Matizuel 35 Deoxys Fuera broma Deoxys fuera broma Al ataque Al ataque mis valientes Neblina Al ataque y bien Muerto de un golpe Lobkale sube el 36 Mangoli también sube el 36 Maldición Mantenemos No quiero maldición Lucario Lucario Vamos con Mati Vamos a hacerle un hueso palo Lo mata Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Bien Y adiós científico Mamá Déjame en paz Aquí es la llave magnética No 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 Tú no No sé quién seas Pero tú no Ninetale Hueso palo Y adiós Beautyfly 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 Vamos con Breaker Y quiero que también Breaker suba de nivelitos Sorpresa No Oh Recordatorio No Vamos a sacar a Breaker Hasta que pueda pelear el solo Hasta que esté a buen nivel Divi de dolor Surf Ya Vete Que bonito eres Mono Que bonito eres Uff Aquí tenemos que pelear contra todos los buenos De O sea todos los buenos Todos los chidos del equipo Rocket Proton Floatzel Puño trueno No sé qué me hizo Pero puño trueno Y adiós Hypno Hypno Vamos con Mangoli Que también tiene Viento Plata Danza Dragón Pérese Pérese ¿Quién metió La Tormenta de Arena Para darle un zape? Viento Plata Seguimos siendo más rápidos Incluso con que se hizo Danza Dragón Bien Vamos a quitarle Repartir a Mangoli Objeto Quitamos Y objeto Dar Repartir Ahí está Y vamos a poner a Al Obkel de primera Porque no me fío De tener a Blask De primeras Porque luego pasa Lo que pasa Y no No quiero que pase Lo que pasa Ultrabol Bien Por cierto Voy a hacer un corto aquí Ya está Quería ver Cuanto yo tiempo Llevaba de grabación Porque como que Me desconcentré Un poquito Sonreza estúpida Luego vamos a curar Petronila Se llama No es cierto Gulping Tiramos de Placaje eléctrico Placaje Elec No 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 Que es un ps Y se suicida Menos mal Aunque soy tierra El fuego Si me hace muy eficaz Menos mal Quiero un Gulping asqueroso Lilep Lilep es débil a hielo Y aparte no es que la de li ¿Puño hielo? Debería de destrozar No 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 Eso Eso No 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 Es hielo 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 No No Es un Puta madre Puta madre Puta madre Puta madre No 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 Soy chileno No No me critiquen Azuril Es tipo normal Vamos con Blask Y espabila Espabila un poco Ahí está Vamos a curarnos rápidamente Peleamos contra el mero Mero Y lo dejamos por aquí No sé Dejones aquí Eso decir Espabila un poco Ah ya sé De Fola Porque soy niño rata Y me copio de Fola Ya recuerdo Ya se hizo de noche Incluso No están de noche Aquí son las siete y media De la noche Y todavía tengo que editar Este video Y subirlo Porque lo estoy grabando El mero día Que lo tengo que subir ¿Por qué? Porque yo lo Lo que tarda más Es en renderizarse Y vamos Vamos con todo No ¿Qué hacen? Ya no sé caminar Mamá Déjame en paz Por favor Ok Ahora tenemos que Pelear contra el mero Mero Que tiene creo que Un Pokémon El 38 En realidad tenía Creo que dos Hundurs Y un Hundum O no No algo así Pero va a tener otra cosa Vamos con el Lo que el de primera Sabremos lo más fuerte Que podemos Atlas Atlas de México Uh No sé si ustedes No sé de dónde sean Pero en México Teníamos un libro Que se llamaba Atlas Y desde cuando yo estaba En la primaria Que era un libro gigante Que tenía muchos mapas Y no cabía en la mochila Se rompía el libro Y te rompía la mochila Era gigante ese libro Y luego nunca lo usábamos Mime Junior No sé por qué les cuento mi vida Pero yo lo Love Kyle Ah Al ataque Empezamos bien Patada de asalto Alta Menos mal que eres un mimo De caca Debería de morir Muere bien Sudahuado Tiramos de sur Del monazo Este sudahuado Va mejor por defensa física Que especial Deja de bailar Sudahuado Que ascomidad Surf Sorpresa Bueno Pues si me hace sorpresa Surf Venga Que lento Baja la vida Bien Le queda uno Le queda uno Solamente Puchina Bien 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 Ah pues mira Uno para cada inicial Vamos con nuestro Blesk Y lo vamos a cachetear Es el 38 Bien Cacheteado Y adiós Por contarle lo del atlas Ni leí lo que me es Al principio Que acaba de pasar Todos nuestros sueños Hechos añicos Ahora me doy cuenta De que nunca estuve A la altura Tal y como lo hizo Giovanni En el pasado Declaro la disolución Del Team Rocket Aquí y ahora Adiós Bien Team Rocket Que pesados Eran muy pesados Ustedes Ay no Que quieres ahora Voy a toser Perdón Oh Has podido con ellos Muchísimas gracias Tu valerosas acciones Han salvado a los Pokémon No se porque le pongo Esa voz Pero bueno Creo que tengo algo Que puede ser de suerte Acepta esto por favor Al arco iris Uuuu Al arco iris Igualmente había una vieja torre En ese mismo lugar Durante las obras Para reconstruirla Como la torre radio Conramos esta al arco iris En lo alto Alguien que conozco En Ciudad de Orquídea Me contó que el al arco iris Fue de subir a la torre campana De Ciudad Iris Bueno Va siendo hora De que vuelva a mi oficina Hasta la vista Adiós Ay que quieres Ah si Se me olvidaba algo Muy importante Aunque subas a la torre De la campana Con el arco iris Al Pokémon legendario No aparecerá Hace falta algo más Que fue lo que dijo O no me lo dijo O que dentro será Y este vato Tiene el Alzheimer Ay ahora no recuerdo Cállate y ya Bueno no me hagas caso Digo bueno no me hagas caso Creo que estoy desvariando un poco Ahora si me vuelvo a mi oficina Si vete a tu oficina wey A ver De aquí Aquí que se ve Nada Entonces para que sirven estos visores No le puedo echar 5 pesitos Para ver algo ahí Ok Ya se va a acabar el tiempo Del capítulo Nos vamos para abajo Para despedir el capitulito Capitulito Por cierto Creo que voy a ir Fuera de cámara Ahí donde Abrí con una llave O no con una llave Con el botón morado Porque tal vez Hay algo importante Como la Master Ball O algo así Y pues No quiero Hacerlo en cámara Porque ya vamos a dejar El capítulo aquí Y el Chile Lo despedimos Tal que Aquí a media ciudad Vamos a despedirlo Bien y bonito Con Blasca a nuestro lado Con mi Pokémon favorito Ay miren Se ve bien chido Bueno chicos Espero que les haya gustado mucho Pueden dejar su like Comentar Suscribirse Que por cierto Tenemos 91 subs Estamos a 9 de los 100 Que se va a venir El Mega Especial Y hasta la próxima Adiós